Muy buenas gente, arrancamos hoy con este gameplay de Dragon Ball Racing Blast 1 En este caso vuelvo a retomar el juego después de mucho tiempo Y me encuentro con que la saga de Majin Buu ya la tenía terminada, la tenía grabada inclusive O sea, sin relatos nada, pero yo quería retomar la historia con relatos Pero como ya está terminado, entonces arrancamos con la historia que queda, que son historias alternativas Como pueden ver, acá están entrenando Trunks con Trunks Tenemos diferentes historias, tenemos a Bogueta, un total, la parte 1, Super Bogueta, Super Vegueto Abuelo contra Nietos Y son un montón de historias alternativas que nunca pasaron, la audición Esto creo que ya han hecho contra Trunks, no entiendo bien, no sé bien, o Juan del futuro contra Trunks Esto no sé, no tiene nombre, es una de bloquear El estudiante, Videl contra Gohan y Vigor observando El desafío, Lujín contra Goku Y bueno, son diferentes misiones, que son, o sea, no tienen nada que, nunca pasaron en la serie Acá podemos ver a Goku fase 3 De Geta fase 3, que fue creado para este juego Y bueno, vamos a arrancar, vamos a hacerle un total de... Son 18 más o menos content total Hay que ver si todas se desbloquean en pasarle misiones Hay otras que se compran con estrellas, que eso lo estoy evitando hacer Porque hay que hacer muchas misiones para desbloquear lo que serían las partidas desbloqueadas Hay partidas que cuestan 14 estrellas y podemos conseguir de a 3 máximo Pero superando 3 condiciones de la misión Vamos a arrancar con la misión de entrenando consigo mismo Vamos a hacer 5 Entrenando consigo mismo Posición Potala, parte 1, parte 2 Y esta, Vuelo contra Niña de 2 Vamos a ver si eso nos bloquea esta misión Si no, cortamos en 4 Bueno, los no bloodings voy a avisar, ya lo voy a saltar Vamos a ver, vamos a ver Está normal, vamos a usar el modo normal Tengo que acostumbrarme de nuevo a lo que es los mandos Y bueno, creo que este no lo voy a saltar porque estoy hablando Tengo que acostumbrarme a lo que son los mandos Porque hace mucho no juego a este Dragon Ball Lo que sí estaba jugando era Dragon Ball Regin Blast No, Regin Blast no, Dragon Ball Filter Z Y retomar esto es medio complicado Igual, con que se parezca, como se parece al Budokai El tema de los sistemas de combos, ayuda bastante Lo único que cambia es la forma de defendernos Y la forma de los, tal vez especiales Después el sistema de combos es muy parecido A ver, vamos a vestir todas para afrontar todo Vamos a centrarnos en lo que es la pelea Y me acordé que el juego no respeta lo que sería un sistema de combos O sea que se puede zafar en pleno combo O sea, me estoy basando en los combos que serían el Dragon Ball Regin 23 Ahí no me dejó golpearlo Vamos a soltarle Ahí tendría que poder seguir el combo, pero no me deja Vamos a soltarlo Vamos a intentar atacarlo directamente Porque estamos riendo mucho Nos está respetando lo que sería un juego ilegal Ahí no sé qué pasó, me voy a mandarlo a volar O al peor de él Vamos a darle un atalle Bueno, a ver Vamos a buscarlo otra vez Hoy me fue mal, podía buscarlo de esta manera Ya respeté justo Nos resulta Pero lo que sí es que no respeta el turno Vamos a atacarlo Y ahora me toca mi transformación Y ahora me toca mi transformación Y ahora me toca mi transformación No respeta el sistema de combos y me tendría que haber estado golpeando a mí Bueno, se puso muy duro, parece Se puso muy duro, parece No se puso muy duro, parece No se puso muy duro, parece No se puso muy duro, parece Es malestar acá A tu caza A tu caza Y no sé cómo pudo jugarlo y muere, hay que ver si se murió porque a veces suele fallar el juego, si se murió, hasta que Vix se superaba no me confía, hay que ser muy fuerte, solo lo que será es un fuerte se vuelve a ayudar, vamos a admitir esto, vamos a pasar a directamente a la próxima misión esto nos está contando una historia, es cierto que son historias alternativas y Trunks nunca se enteró que el otro era él, pareció antiguo y legal vix se superaba hace un nuevo movimiento, Trunks juega un luchador más enco este ataque que aprende a Trunks en el futuro bueno, ahora pasaríamos a lo que sería la primera parte de la fusión y Potala parte 1, super coqueta iniciar la batalla debemos pelear contra el de Geto, por lo visto y ahí ya pasó vamos a ver, vamos a admitir todo, quiero pelear directamente vamos a ver que tiene el de Geto vamos a ver que tiene el de Geto no se que sucedió ahí, como pudo el de Geto creo que se quedó prácticamente igual de fuerte, pero vamos a buscarlo agarro otro buen asesino de compro el botón circular lo que tendría que ser o defenderse y vamos por eso y en el Lando digamos, esta cosa suele romper muchos mandos odio eso la vista se ve interrumpida prácticamente se queda muy duro el juego qué pasó no creo que vamos ganando por muy poco solo con una barra de vida que esa barra se desvanece demasiado rápido no activó ni se movió no obedeció al bastardo en este pedido de mando vamos a pegar nuevas y ataque ataque, ataque, ataque vamos a cargar barras a los golpes eso tampoco es válido no puede traerse en pleno combo vamos a buscarlo y ataque vamos a traer energía a combo vamos a traer energía a combo y se levante y se han dejado sinceramente creo que está cagando vida porque... ya ¿qué pasa ahí? no tengo energía para volar no tengo energía para volar ya me pasa allá se tardó es una mala posición de cámara ahora ya sigo golpeando arraigando que el combo no falle vamos a... a ver y ya está muerto estaba muerto se movió y volvió a caer es un fallo del juego es una conversación entre ambas fusiones vamos a hacer un rematch ahora vamos a hacer un rematch ahora ahora no 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 vamos a hacer un rematch vemos que las personalidades la de Gogeta es de Goku y la de Vegeta es de Vegeta y listo pasamos inmediatamente a fusión hipotara parte 2 creo que ahora vamos a comprar a Vegueto y... has obtenido un nuevo personaje Super Gogueto listo y ahora vamos a obtener a Super Vegueto Super Vegueto y nos vemos ahí no sé por qué terminé con un acento pero bueno vale tengo que ver si la grabación se extiende mucho si no... no voy a poder pasar por pendrive de la capturadora a un pendrive necesito que sea... no sea muy largo la grabación final debe pesar menos de 4GB para que pueda hacer las conferencias o si no voy a tener que sacar el disco duro de la capturadora y conectarlo a la PC ajá tengo que apretar para que se limita para eso y vamos a ver vamos a intentar la nave porque se va a poner medio computadora seguramente esta bien y ahora mismo y ahora mismo no podría... no debería atravesar los ataques de esa forma no puedo leer de esta manera no puedo leer a ver... lo que está sucediendo ya veo por qué este juego no tuvo tanto éxito, tiene muchos fallos Listo, vamos sacando bastante y lo atravesamos Lo cortamos con un cambre y ahora debemos intentar hacer todo lo imposible, ahí iría al círculo en el caso de ser el Golokai 3 Golokai tiene un Kaichi 3 Tiene bastante energía cargada Ay dios, como odio que no se cubra con el círculo Podría esquivar los ataques de manera más eficiente Pero tengo el botón atrás y no puedo activar nada Cuesta hasta defenderme Vamos a volar Y que sea por atrás Ataque, ataque, golpeo Abajo Ok, lo levantamos Y...samecha Esa fase es impresionante Volteamos Se ha perdido la vista de la cámara Intentamos agarrar Agarramos perfecto y agarramos Ahora viene el diálogo No 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 Pero No 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 La familia, eso debería ser bien, ¿verdad? No estoy seguro de que van a seguir con eso En el combate entre las ojo de Potara y la técnica de la fusión, Vegito ganó Sin embargo, el futuro de la vida de la familia de Vegito de repente parecía muy incertidumbre Bueno, inconvenientes para el futuro Y esta sería la partida 3, pasamos a la partida... No, partida 2 pasamos, no Partida 4, y vemos si nos desbloquea la quinta partida Y ya arrancamos de nuevo, vamos a ver si esta, Abuelo contra Nieto, nos desbloquea la quinta Para terminar con esa, la grabación O si la grabación, podríamos saltar directamente a lo que sería donde están las fuerzas especiales niños Obmitiendo directamente el capítulo que nos desbloquea De esa forma, aunque no nos desbloqueen la siguiente misión Podríamos hacer 5, agregando, o sea saltando directamente a la misión de reclutamiento de las fuerzas especiales niños En una misión de un hombre, para evitar el plan mal del Dictator Desgraciadamente, no fue capaz de levantar para liberar el poder de Frieza Y el planeta Vegito fue lanzado a piezas Bardos peleando contra los enemigos de su división Tengo que obedecer a los dos, además Tengo que obedecer a los dos, además Respetame, soy tu padre, soy tu abuelo Pero levantalo Pero buscalo Y ataque Yo estoy apretándola en vez de ser el que está el chico Yo estoy apretando los botones porque es como si sería el mando de PS3 O sea, no pude ver que estaba haciendo ese pequeño dano Vamos a intentar de nuevo bajarlo Ahora viene Gohan Y vamos a hacer el ataque Así, ahora sí, ahora que se viene el botón Vamos a sacarle más vida No podés bajarte de esa manera Combo, combo No puedo ver No veo lo que pasa Aunque lo vea, no me podría cubrir Pero levantalo Vamos a sacarlo Y golpe, golpe, golpe Y muera Gohan Y ahora sería el turno de Gohan Tenemos la Licheta así al máximo Me faltaría la carga azul nomás Ahora es el turno de Song Wang Creo que es el turno de Song Wang Creo que es el turno de Song Wang Grande, adulto Vamos a batallar A ver si hará algún ataque Estaba prohibiendo Me sentí para que estoy corriendo Me destruyó Vamos a dar una lección a Wuhan Disparación Man No 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 Carga máxima, creo que el ataque especial sería para abajo, vamos a probarlo. Ahora si, vamos a probarlo. Oh, en el centro. Creo que era el centro, ya que hace cualquier cosa después. Carga máxima de nuevo, vamos a intentar el ataque especial otra vez. En un combo, nos agarramos un poco. Y, no, mejor acá. No me distancia, no sé qué pasó. Ahora si. Y, vemos que le sacamos bastante. Quizá tendría que morir los golpes. Sospecho que sabía que se me iba a escapar, estaba por decir eso. Seguí a escapar del combo y muere. Y, ahora vamos a ver si nos devolveron la siguiente misión. O, si debemos saltar la misión de reclutamiento de las fuerzas especiales niño. Vamos a saltar esto. Hoja por hoja. A ver si. Según la grabación de audio, va a 25 minutos. Y, mi video no quiere que gure más de 30. Como esta parte es el nuevo Doddy y eso vamos a saltar, pero... Con la próxima tendría que acabar en menos de 5 minutos. Y, acabo menos igual. Esto está haciendo perder mucho tiempo de grabación. Aunque... No voy a negar que se ven bien. Luego de esto me voy a editar lo que sería... La saga de Magic Book que no tiene audio. O sea, no tiene arreglado. Solo es el juego. Y... Luego consiguiente. Estos 5 episodios. Pero va a ser todo mezclado de rumbo. Ya que no es una historia verdadera. Che. Va a ser todo rumbo. Van a ser compilados. Bueno, por lo visto no se desbloqueó este episodio. Habría que comprarlo entonces. Entonces vamos a pasar a la audición directamente. Y con esto creo que se van a desbloquear las próximas para el próximo video. Iniciar batalla. 2 contra 2. Jizz y... Bother contra Dodoria y Sarbon. Vamos a ver. Vamos a intentar derrotar rápido. Lo que más me preocupa es el tiempo de grabación de la capturadora. Bien, vaya a usted. Mire la capturadora que está apagada. Y es la otra en la que estoy grabando. Vamos a saltar esto completo. Soy de los más rápidos del universo. Y te agarro de espalda. Estás quietito. Y un ataque. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé por qué no se puede enderezar. Voy a salir a la buscando. Y hice para abajo el locuro para hacer el combo. Vamos a ir a apostarme entonces. No entiendo como puede resistir al... En pleno combo puede atacarme. Eso es lo que no me gusta del juego. En pleno combo te empiezan a golpear ellos. Pero los combos se importan solo, no siguen como serían en el Dragon Boy Z, Udokai Tenkaichi 3, quise decir, se me confunden las palabras, eso no tendría que pasar, vamos a ver de nuevo, vamos a intentar un ataque, no salió el ataque, debería poder seguir el combo, vamos a ver otro ataque, es una posición de pelea, no va, casi me agarra, ahora si, es el ataque esperado que haga aquí, vamos a darle de nuevo, y confundir los botones, mucho con el Udokai, y eso, que no lo juego mucho más antes que a este, el Dragon Ball Z, golpea con ataque definitivo, sí, claro, pero no tengo, vamos a darle, está resistiendo mucho esa Dodoria, no le saco los esperados, no le saco con los ataques, somos rápidos pero no somos tan fuertes, y vamos a darle, y listo, con eso tenemos, a menos que esté peleado el juego, se va a levantar de nuevo, como me pasó de venir algunas ocasiones, saltar todo esto, y cambio de personaje, y ya estamos a punto de terminar lo que sería esta primera parte de Dragon Ball Raging Blast 1, las historias alternativas, 5 historias alternativas en un video, son 18 en total, pero no sé cuáles, cuántas son la cantidad que están para comprar con las estrellas, las cuales no pienso conseguir, perdería mucho tiempo, y no sé cuántas son la cantidad que están para comprar con las estrellas, las cuales no pienso conseguir, no sería algo que grave, vamos a darle, vamos a hacer más fácil, combo y especial, con lo que cargamos, atacamos, y no tiro nada, ahora sí, recién pasó, ¿qué pasó?, ¿cómo se puede hacer eso?, ni siquiera lo vimos levantándose del piso, y ya levantó atacando con una especial, Joder, en verdad, me cubrí, te juro que me cubrí, Hu, me cubrí, Yeshua , me porí, Titabla en specialized control de la Y además, vamos a seguir con el ataque, vamos a ir, vamos a chocar, voy a chocarlo, vamos a tratar, tratar, sin parar, tenimos vuelta, genial, no sé si el juego tiene un retraso y por eso falla, o el juego directamente es así, que es para fallar directamente, y de ataque de bomba, se reincorporan demasiado rápido, eso no tendría que pasar, tendría que tener una leve, sería, no recuerdo cómo se dice, para decir que tendría que tardar más para reincorporarse, como nosotros deberíamos poder atacar más rápido, no veo nada, sinceramente así no se puede jugar, por lo menos creo que nos vamos a coger de la orilla, ya puedo servirle acá, y no me da chance de atacar, recién ahí puede salir. posición de pelea, es totalmente humano, ahora sí, atacamos de nuevo, tenemos que atacar rápido, bien cubierto, tenemos que atacar, y ataque de nuevo, tenemos que atacar rápido, bien cubierto, y ganamos de pedo, no sigue, ahora sí, ya me estaba asustando, suele fallar el juego, una vez derrotado, puede levantarse de nuevo y puedes ganarnos, o sea, pueden ganarnos, aunque ya esté muerto, por las fallas que tiene el juego. Y bueno, hasta acá llegamos, porque ya completé las cinco misiones que quería hacer en este video, son cinco historias alternativas, de Dragon Ball Raging Black, sería de Dragon Ball directamente, y una vez concluido, quizás suba un video con todos los ataques de los personajes que tenemos desbloqueados en el juego, va a ser un video más o menos, va a pasar los diez minutos, calculo, por la cantidad de personajes, no son muchos, pero cada ataque, va a llevar su tiempo. Va a llevar más tiempo a mí, que tendré que grabarlo y luego editarlo. Vamos a ver, seguir hablando. Y bueno, hasta acá llegamos, ahora viene la tabla de puntuación, y con esto es todo por hoy, terminamos cinco minutos, y el audio dice que va a 34, y bueno, hasta acá llegamos, este es el final para todos, ya nos veremos la próxima, y un abrazo para todos.